¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo gameplay de... Descontroland 2.0 Y estamos con las vacas bailan y ya me las estoy acabando ya Ya, ahí muere Ahí muere, vaca Relájense, relájense Ya, ya no les voy a pegar porque ya están extinguiéndose A punto Están a punto de la extinción Miren, voy a abrir el corral Si alguna de ustedes se sale Le doy mate, así que al tiro Ahí está, qué bueno Qué bueno que son educados Ah, ya te reventaste otras y se quedó ahí el cuero Ya, si lo... Es que me vio feo, vato Te vio feo Yo no quería que me viera feo Ve, escuchen eso Hay unos truenos, pero... Está una tor... ¿Ves? Escuchen esta... ¡Oh! ¿Pero qué carajo? Si escuchas esa tormenta Si la escuchas Lo bueno es que los podemos ver desde aquí abajo, eh Sí Pero mira, ahorita se van a dar cuenta los suscriptores Silencio profundo Silencio profundo Y si me voy de este lado del corral Escuchen el ruido Sí Es un ruido tremendo ¡Oye! ¡Un pollo! ¿Y este pollo cómo llegó acá? Es que a este pollo le gusta el interracial, bro O sea, ya... Ya este... Ya les diste de comer Tráete el trigo para que los alimentes Mientras yo diezmo a los pollos ¡Ándele! ¡Pam, pam, 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 pam! Deja, pongo otra vez el intro ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me los diezmo, me los diezmo! ¡Eh! Ya no se... Ya no les atino Bien, ahí está Ahí está Bien Qué bonito, qué bonito No puedo agarrar las plumas Porque tengo lleno el inventario De pura caca A ver, voy a soltar estos huevos Estos huevos que no sirven de nada ¡Mueran! ¡Bien! ¡Vengan! ¡Mueran! ¡Bien! ¡No dejan entrar las bancas, Epsilon! Ya, me voy a dejar No te dejan ¡Órale, píquenle, píquenle! Ya, con esos pollos es más que suficiente Con esos lago Ahora tengo que traer las semillas para darles de comer Ya ni me acuerdo ¿Hice la presentación bien del video? Bueno, si no la hice bien, lo vuelvo a hacer ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a ese nuevo capítulo De Descontroland 2.0 Estamos en Villaterra Alimentando a las vacas A los pollos Ya saben que en la descripción está el capítulo anterior Que está en el canal de Reaser Hay un capítulo... Oye, ahí tenemos muy poquitos puercos Sí, no se reproduce ¿Con quién se reproducieron? Con zanahoria No les estamos dando de tragar por eso Reaser ayer entró a hacer esto Que es el cuarto de los cofres Y le dije en un mensaje Reaser, le das de comer a los animales Y al parecer no lo hizo Así que... Los pobres puercos ahí están muertos de hambre Oye, ¿hacen falta antorchitas de este lado? Porque por este lado sí se pueden cuelar Se pueden cuelar uno que otro mono, ¿no? ¡Ay, mamachita! Me da miedo A ver ¡Ay, mamachita! Oye, por cierto Miren, aquí está este perro Que tiene collar morado Este que tiene collar naranja Y ese que tiene collar rojo Y me falta uno, Reaser ¿Qué le hiciste? Lo maté, Epsilon ¿Por qué? Porque entre todos se pusieron de acuerdo Y quisieron abusar de mi pequeñito No manches No, no es cierto No lo maté Falta uno ¿Qué le pasó? Bueno, se supone que ellos dos tenían una cría Se supone Pero se perdió el pobrecito Así que, bueno ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde? Siéntate ¿Y el chiquito dónde anda? Chiquito No sé Chiquito Creo que ya está sentado Creo que... No, ahí está Sentadito Aquí Aquí, echadito Bien Le voy a dar carnita Listo Ya se le paró la colita Significa que es feliz Si se le para la colita Significa que a lo mejor se murió de hambre No sé Pero la cosa es que hay una tormenta muy fuerte Y tengo ganas de salir, Reaser Porque si sabes que en tormentas de este estilo Suelen aparecer cosas bastante extrañas Como creepers super cargados Zombies montados sobre caballos esqueléticos De los cuales tú ya fuiste testigo Pueden aparecer también En puercos zombies Así que... No hables de eso, Opsilon No hables de eso Me acuerdo de los gritos que metió Reaser Parecía que lo estaban violando Bien pudimos convertir eso Bien pudimos convertir eso No, no, no explotes, creeper No explotes, eh No empieces con tus... Y viene persiguiéndome ¿De veras tenías que perseguirme, creeper? Bueno, está bien Ahí viene un creeper Ahí viene un creeper Le doy ¡No, no, no, no! Dale tú nomás Porque... ¡No! ¡Exilor! Perrito, echado ¿Qué acabas de hacer? Hay que recoger las cosas rápido Sálvenlas ¡Ah! Qué cosas Bueno Así pasa cuando sucede Ahora tenemos que llevar a este perro No, es que... Se supone que tú ya le habías dado un espadazo Y ya nada más le faltaba un espadazo Pero al parecer no se lo diste con el daño suficiente Ahora... Vamos a tomar... Agarra todas las cosas Y vamos a guardarlas rápido Aquí nos... No, pues yo ya tengo mi inventario lleno Así que... Voy a meter cosas aquí ¡Ah, caray! Mi espada ¡Dámela, cochinada! Los perros están locos Voy a guardar aquí Bien random todo Y ya después lo acomodamos ¿Vale? Vale Bien random, bien random Ahí está Todo guardado Volvemos para acá Agarramos otra notación ¡Qué cosas! ¡El creeper asesino! Bien Llevamos esta tierra Y creo que ya es todo, ¿eh? Creo que ya es todo Ya, ya lo llevo todo Igual no eran tantas cosas, ¿eh? Eh, pues un cofre nada más lleno Un cofre repleto Atascado De cosas A ver, ahí voy a echar todo lo demás La mesa de encantamientos Ahí puse mi espada Lo mismo me pasó a mí ahorita Me robaste el silón Ahí está, ahí está, ahí está Ya, no chillen Ahora yo robaré algo que sea tuyo A ver Aquí hay algo Que sobra Y es la mesa de crafteo Esta me la tengo que llevar para allá Porque esa ¡Pertenece! A aquel sitio Así que Vamos a ponerla aquí Y ahora hay que reconstruir este Lugar de tierra Pues de paso le ponemos la tierra Pues sí Igual Pero la tierra ya estaba La cosa es que la tierra La tierra ya estaba Por eso reventó todo Si fuera Diorita O Andesita O cualquier otra de esas Materiales locos Habría sobrevivido Pero no fue así Yo me voy a llevar esto Me voy a llevar esto ¿Qué más traía? Mi arco Obviamente ¿Qué más? Flechas Claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo lo que yo traía conmigo Creo que sí Bueno, voy a cambiar este arco Por este que tiene un poquito más de vida Y ya Ahora sí Creo que es todo Estoy 85% seguro De que ya es todo lo que traía conmigo Muy bien Entonces En la tormenta dijimos que íbamos a salir Oh, la escalera También se quitó Nuestro Nuestra fuente de salida Vamos a poner una naviorita aquí Para salir Y listo Muy bien ¿Qué dijimos que íbamos a hacer En el capítulo de hoy En el capítulo de Reaser Platicamos De que ya va siendo hora De que tengamos una mesa de encantamientos Y todo ese show Por lo que Vamos a bajar a la mina A ver si encontramos diamante Solamente necesitamos tres Una mena de tres Cuatro diamantitos Que nos encontremos Para salir victoriosos ¿Dónde está mi perro? El que se estaba muriendo ¡Ay! Un arquero ¡Ah! ¡Ah! Reaser arquero Bueno, me quedé con la Con la flecha ¡Arro! ¡Eh! Parece que tienes suerte ¡Eh! Tranquilo ¡Órale! Ya la cagaste Porque ahora te van a matar Mis perros ¡Ah! ¡No mueves! ¡No! Ni modo Tienes que dejar que te maten Ni modo Tienes que dejar que te maten Reaser Es el chiquito Si lo voy a tener que sacrificar No Todos te van a matar No Ni te atrevas a matarlos La cagaste Yo te advertí Desde que trajimos a los perros Nada más No me vayas a pegar ¡No manches! ¡Ah! Lo mataste Ojete Ya que se calme Siéntalos Epsilon Siéntalos No Es que no se van a calmar Porque me pegaste Así que te tengo que matar Lo siento ¡No! ¡No mames! ¡No me vas a matar Epsilon! Ahora te va a matar el tuyo ¡No! ¡No! ¡No Epsilon! ¡No mames! ¡No Epsilon! ¡No Epsilon! ¡No Epsilon! ¡Esto es grave! ¡No te va a matar! Tengo toda la experiencia ¡Eres un culero Epsilon! Tengo 32 niveles de experiencia Ojete ¡Ja! ¡Ja! ¡Ontas! ¡Ontas wey! ¡Ontas por ojo! ¡Ontas hijo del tamal! ¡Ontas! ¡Echame el moradito! ¡Onta! ¡Ojo por ojo! ¡Diente por diente Epsilon! ¡Ya lo mataste! ¿Ya que haces? ¡Ya mataste a mi perro Epsilon! Pero mira Yo nomás tenía uno miércoles Pues sí Pero es que Mis perros te van a seguir persiguiendo Mira ¿Ves por qué te están mirando? ¿Sabes por qué te están mirando? ¿No? ¡Ah! Ya si lo le estamos a mano Ya no me pegan Mira Ya somos amigos de nuevo ¡Ay! ¡Qué bonito! Le voy a dar de comer Ya acepta mi comida Mira Malditos lambiscones ¡Ja! Bueno Pero tú te quedaste con dos Y los puedes seguir reproduciendo animal Y yo Y yo me quedé solo en este mundo ¿Quién te manda a darme flechazos ojete? ¡Enderman! ¡Ataca! Aquí el que tuvo la culpa Fuiste tú por andar dando flechazos Así que No empecé a llorar por su perro ¿Vuelte a ver a la fuente? ¿Vuelte a ver a la fuente? ¿Vuelte a ver a la fuente? No Ya vi que hay un Enderman allá ¡Nel, nel, nel! ¡Nel, nel, nel! ¡Nel, nel, nel! No me la aplicas No me la aplicas ¿Quién es el perro? Pues ¿Para qué me lanzas flecha, Rizzer? El que la cagó fuiste tú ¿Quién te manda? Pues es que Ya sabías que eso iba a pasar Ya sabías ¿Quién te manda y traición, patrón? Pues claro Así estaba la cosa Desde que conseguimos los perros Y ustedes son testigos Le dije a Rizzer Nada más que Ten cuidado de no golpearme Porque si me golpean Los perros se te van a lanzar Rizzer no obedeció las reglas Así que se muere Su perro Lo siento mucho, Rizzer Así pasa cuando sucede Lo malo Pero lo bueno es que aquí aparecen perros afuera Aquí aparecen perros afuera Así que de eso no hay bronca De los míos no puedes robártelos Así que hay que bajar a la mina Y vamos a ver si podemos conseguir Un pico de Necesito un pico de De hierro a fuerzas Antes de poder bajar por Por el de diamante Necesito hierro ¿Dónde quedó el hierro? Ya ni sé Necesito hierro ¿Tiene hierro? Sí, de hecho lo tengo todo Sí, yo tengo el pico yo A ver Ok De hecho Pues no sería el primer perro Que pierdo muchachos Hijo de su madre Me equivoqué E hice muchos picos de Epsilon Bueno, ya tenemos picos Para llevar Bueno, de todos nos los ocupamos Échame unos dos Unos dos Unos dos picos Ya con estos las hago Ok, bueno Cuatro, cinco, seis Te gastaste Te gastaste el stack de hierro Sí, por favor No más Bueno, ni modo No lo vamos a usar Bueno, ni modo De todos nos vamos a ocupar Estoy dolido ¿Hay un señor esqueletín? ¿Hay un señor esqueletín aquí? Afuera hay más perros, Rizzer No, no te agüites Afuera hay más perros Pero, ni modo No, pero ese yo lo quería Porque él era bicolor, Epsilon Él era negro Pues es que era el karma, Rizzer ¿Para qué me pegas? ¿Quién te manda a hacer esas estupideces? Pero él no tenía que morir, Epsilon Él nunca te atacó Él era buena onda, Epsilon Él andaba peleándose con mis perros Así que Pero ve Lo tuve que matar Se peleó uno Se aventó el uno contra tres Y no lo mataron Tú lo mataste No, no se aventó el uno contra tres Se aventó uno contra el chiquito Que es diferente Pues, menso no era, Epsilon Menso no era Era muy inteligente El perro igual de collón que el dueño No, hombre Igual de collón que el dueño Epsilon, ayúdame, ayúdame A ver Ya estoy aquí junto a la lava Pero dudo mucho que junto a esta lava ¿Qué andan haciendo ustedes dos aquí? ¿Quién los trajo? Se van a quemar en la lava A ver Yo le metí un guamazo al chiquito Y apareció ahí, ok ¿Dónde estás, Epsilon? Aquí están los dos No sé por qué ¿Los vas a...? ¿Los estás pegando? No, aquí está un... ¡Ah, la madre, Epsilon! ¿Qué? Epsilon, aquí hay una caverna Y hay un huesitos Y tres creepers No puede ser A ver ¿Pero por qué están mis perros acá? No entiendo por qué están mis perros acá Me los tengo que... Pues en la mina Pero no sé por qué aparecieron mis perros acá Los tengo que ir a dejar otra vez a la casa ¿Pero cuál de todas las minas? Pues la de la lava ¿Cómo que cuál? Solamente tenemos una que tiene acceso a la lava ¡Ándale! ¡Qué bueno que se teletransportan, eh! ¡Qué bueno que se teletransportan! ¡Lléganle! ¡Lléganle! ¡De este lado! ¿Qué no se supone que estaban cerrentados estos? ¡Híjole! ¿Hay un creeper por acá? Así que... Sí, ahí es donde están los tres ¡Vamos! 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 ¡Súbenle! 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 Aquí hay otro, mira Aquí están mis perros Está tonto Véganse, se teletransportan ellos Ellos se teletransportan, así que no hay bronca Siéntate Siéntate Ahora tú cómete esto Y tú cómete esto Y esto Y... ¡Elef! Esto Esto Bien, ya Ya tragaron lo suficiente Lo suficiente Ya no reproduzco más perros, Efe ¿Por qué no? Si no, esto va a estar lleno de popós Para eso era el jardín Que no es que para eso hicimos el jardín en primer lugar ¿Para las Mr. Popos? Para que pudieran hacer caquitas a gusto los perros Ahí salió la miniatura, men El Mr. Popo Mr. Popo Así eres A ver Esa es la capa 13, ¿no? Estamos Tienes que bajar por aquí Y... ¿Te la partiste? Me golpeas, Epsilon Amigo maltratador Mataperros Vean este mataperros ¿Vamos? Eso le dará mal a Epsilon Vamos Lo siento, Riser Rompiste el tratado de no golpearnos Así que... Yo que más quisiera Que tu perro hubiera sobrevivido Pero desgraciadamente Me golpeaste Siendo que ya habíamos quedado En que no se iba En que no debíamos hacer eso Y no obstante con eso No te dejaste matar por mi perro Y lo mataste Y era un bebé Wonka Wonka dijo Él no se merecía Wonka dijo Este... Oye ¿Ya tenemos redstone? Sí, yo tengo mucha ¿Qué prefieres? ¿Perder un bebecillo Que puedes hacer A cada rato? ¿O perder 26 de experiencia Para cuando tengamos Enkandar? Pues yo tengo 33 Así que... ¿Eh? ¿Por mí no hay problema? ¿Eh? ¿Me vale problema? Igual Epsilon Vamos a tener mucha más A mí me vale tu experiencia A mí la que me importa Es la mía ¿Por qué la tapaste la lava? Epsilon, no Pues la tapé Porque me cae por la... La neta, men La neta Lo único que le afecta Perder tu experiencia Es a ti, no a mí Me cayó gorda Como tu perro Epsilon Vamos a quitar esto Yo buscaré por acá Epsilon Sale Oye, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que por aquí Pero pues es que Volvemos a lo mismo Rizar La cagaste Oye Epsilon Y si organizamos peleas De perros Epsilon O sea, ya sé En la vida real Eso no está bien Yo soy este... Les digo que el Rizzer El Rizzer Hombre de doble moral ¿Se dan cuenta? Hombre de doble moral No, pero... Primero No mates al caballito Tiene a su mamá Epsilon Pero cuando se trató Del perrito Ahí si el ojete Lo mata, ¿verdad? No, es que eso Ya era coraje Ustedes son testigos Rizzer es una persona De doble moral No voten por él Para presidente No ¿Por qué no? Va a correr a los mexicanos Y... De Estados Unidos Y todas esas cosas ¿En qué capa aparece En la 13, verdad? Oye, pero este no es el lugar Había un lugar Donde había mucha lava Y no es aquí A ver Creo que... Creo que estoy mal A ver, voy a volver a subir Porque estoy Casi seguro De que estoy En el lugar equivocado Así que Vamos para acá Y creo que es de este No, de este lado no es Ya se me olvidó ¿Dónde estaba la lava? Se me olvidó Entonces Epsilon ¿Qué? Si organizamos las peleas De perros Luego ¿Las peleas de perros? Mira, si se pudiera pelear Si se pudiera pelear Uno contra uno Sí, pero es que la bronca Es que se avientan todos Y así no está chido No, mira Hacemos un cuarto Y nos llevamos dos Perdón, nos llevamos uno Cada uno Epsilon Luego ya estando Ahí adentro Tú me pegas Y yo te pego Entonces nos salimos Del cuarto con cristales Los empezamos Y los dejamos Que se... ¡Ah, ñeñe! Ya encontré La zona de los diamantes Mi Riser ¡Uy! ¡No, no, no! Ahí es ¡No, no, 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 no! Muere Bien A ver Este... Voy a echarme un salmón Espero Y aquí podamos encontrar Unos diamantes Por lo menos estamos recuperando El hierro que Riser Desperdició ¿Qué onda? Inversión, hijo Quité los bloques Y no me dio los... El hierro ¿Qué pasó? Estás bogeado, man No, sí me lo dio Pero lo agarré demasiado rápido ¡Tan rápido! Que mis ojos No fueron capaces De apreciarlo Hay un esqueletín ahí Hijo Yo me cubrí detrás de ti Me cubrí detrás de ti, vato Al amigo Nah Y luego no quieres organizar Las peleas de perros Nah Las peleas ¿Qué pedo se escucha eso, vato? Peleas de perros Peleas de... ¡Oh! Aquí está el diamante Aquí está el diamante Es más Estoy seguro de que si avanzo Un poquito por aquí Veo hierro Pero en algún punto De por allá Debe haber diamante ¿Qué me voy haciendo? ¿Qué me estás haciendo, Riser? ¡No la riegues! ¡Qué madre! ¿Sabes qué? Debimos traernos un balde con agua Un balde con agua Para deshacer toda esta lava Porque sí se va a necesitar, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Te lanzas por el balde con agua? Y yo mientras le pico aquí A ver si encuentro diamante Ahí voy Estoy quitando esto Ahí voy Me lanzo Vale, vale Mi corazón sigue dolido Ya, no sea chillón, Riser ¡Nunca te perdoné! Usted tuvo la culpa Usted tuvo la culpa ¿Por qué llora? ¿Quién le dijo? Te perdono si organizamos Las peleas de perros ¿Quién le dijo Que me lanzara una flecha? Nadie, ¿verdad? Usted fue el que quiso andar De chistosito Pues ahí está Epsilon, te perdonas Y organizamos las peleas De perros Aparte ya no tienes perro ¿Para qué le haces? Los consigo, Epsilon Aparte ya ni perro tienes ¿Para qué le haces? Yo solo quiero Vengar a mi perro, perro Pues ya lo vengaste Oje, te mataste a mi perrito Mataste a dos de mis perros Me chingué dos, de hecho Mataste a dos de mis perros Así que el próximo perro Que tengas Lo voy a matar también En cuanto lo traigas En cuanto lo traigas En cuanto lo traigas Lo voy a linchar al perro Y si vuelves a matarme a otro Te vuelvo a matar a otro Y así sustantivamente No sé si me comprendas La lógica La lógica de la ley del taleón No sé si la entiendas Pero algo así funciona Luego se calmaron los perros, eh Pero el chiquito no Y lo mataste, ojete Así que No, por jugarle al verga Pues usted también Por estar de De salsita Tú le enseñaste Eso Así que no Que no Es que es un niño Es una criatura Y absorbe Como una esponjita Te vio que le hiciste Al Rambo Y pues También le quiso hacer al Rambo Tú fuiste una mala influencia Para él ¿Qué onda? Estoy aquí picándole A ver si encuentro el diamante Nada De nada De nada Ya me voy a ir picando De este lado Si encuentro diamante Bien Si no, ni Pepe Voy a ir a buscar a Rizer Porque el pobre ya se perdió No, ya estoy aquí arriba Ya estoy aquí arriba Mira, aquí hay agua Estoy buscando la De hacer una mina Así segura Para subir Si hago que salga esto Estoy haciendo obsidiana Obsidianota Porque no No tiene sentido Estarnos perdiendo No No tiene sentido Entonces No tiene sentido Rizer Te apoyo en eso ¡Ah! ¡Ah! Diamante Rizer Epsilon ha muerto ¡Diamante! Ah, yo pensé que iba a decir Epsilon GameX Ha muerto Nel, nel, nel Fue un orgasmo de emoción Rizer Fue un orgasmo de emoción Sí, yo pensé que te habías muerto No, fue un orgasmo de emoción No de dolor Acabo de encontrar Diamante Hierro Una escalera Con más lápiz lazuli ¡Estoy on fire Rizer! ¡On fire! Ah, si la nada ¿Cuántos diamantitos son? Déjame ver cuántos son Ahorita te digo Uno nada más Uno más Uno más de los que yo estoy viendo Yo estoy viendo dos Pero con que hubiese uno más Debajo Todo sería bonito ¡Uh! Cuatro ¡Bien! Ya Está hecho esto Rizer Está hecho esto ¿El mesón? Está hecho esto Híjole Ojalá tuviésemos un pico de fortuna Pero no No lo tenemos Te estás relajando mucho Así que Quito este diamantito Ya tengo los cuatro Ya tengo los cuatro diamantes Rizer Los cuatro diamantotes Voy a hacer una Una nueva mina aquí Ahora Nada más hay un problema Y necesito tu ayuda Rizer Para esto ¡JUH! Necesito salir con vida De este lugar ¡Ah! Es el problema Porque si no De nada sirve Yo te Yo estuve diez minutos Buscándote Yo ya vi la Todo lo que parchaste Es que parchaste el lugar equivocado Vato A ver No yo no parché nada ahí Nada más parché mi cuarto de cofre Lo bueno es que mi sentido De la orientación Es inmaculado Impecable Así que Tu sentido Arácnido men Mi sentido arácnido Es inmaculado Así que A ver Mi sentido Mi sentido arácnido Con dislexia ¿No? A ver Subo Subo Es que yo estoy haciendo aquí Unas construcciones ¿Aquí hay hierro? Acá me lo llevo de una vez ¡De una vez! Bien 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 Listo No sé exactamente Por dónde salir Ah ya sí Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Mr. Don Rizer Ahora sí Ya podemos hacerle Al Mickey No traigo para hacer Una mesa de encantamiento Si no craftearía Ahorita mismo el pico Y me lo llevaría Directamente Pero pues no No se puede tener Todo en la vida Así entiendes ¿No? Que no se puede Eso lo sé Desde chiquito Cuando yo quería Que me regalaran Una bicicleta Y me dieron Unos calcetines Yo quería un maxi steel Y me dieron Unos calcetines Cuando yo era niño Quería un maxi steel Si te daban A mí no No había dinero Para un maxi steel No alcanzaba No alcanzaba No más uno No a mí no me dieron Ni uno vato Siempre fui Siempre deseé Un maxi steel vato Y ya Y nunca lo tuve Desgraciadamente Desgraciadísimamente Ahora subimos Si te consolé Epsilon No eran divertidos Nomás jugabas Un rato ya Y los dejabas Oh creció Justo a tiempo De hecho Sabes que yo Hacía Epsilon Les ponía un paracaídas De bolsa Yeah Sientado Sientado Sientas Sientado Estas con tus malditos perros ¿Verdad? Perrito Si Acabo de tener otro perrito Más que está atorado Mira como que todavía No rompe el cordón Ubiquilical Ahí está ya salió Creo que es tuyo Porque te va persiguiendo A ti No no es cierto Va persiguiéndome a mí Espérate wey Te voy a dar de comer Ay No no fue sin querer Siéntalo Es que pensé que se podía comer el huevo No pues es que no No se puede sentar Rizzer Cuando él Cuando él quiere matar Mata y ya se acabó ¿Para qué le pegaste? Pinche perro loco Cálmate Vallo perro loco Ahora ven para acá perrillo Véngase Véngase con su papi Ahora dale de comer Y relaja la vena Déjale Nada más ya no le pegues No le des de comer Si es mío Ya déjalo Uy yo también puedo apoyar La causa vato No porque nomás La cagas tú Mira a este ya le di de comer Y ya me ama Vente vamos a buscar A ver si te encontramos Un perro aquí arriba En la parte de arriba Ahí hay perros Epsilon Aunque trates de enmendar tu error Mi corazón va a seguir sufriendo Si no fue mi error Fue tuyo Todavía de que te quiero hacer El favor de irte A conseguir otro perro Después de la cagada Que hiciste O sea tú quieres Me ofrezco A conseguirte un perro Para matártelo Y después de que te consigas A otro Y luego ya ese no matártelo Y todavía te pones Tus moños Ojete Eres mala persona Ustedes déjenlos en los comentarios ¿Quién tuvo la culpa? Rizer obviamente Yo estaba jugando Epsilon Como un buen niño Estaba jugando Por andarle de juguetón Por andarle de juguetón Es más te los voy a soltar A todos ahorita mismo Ya se me queda de clavo Le caigo gordo Vea el chiquito Mira Si lo paro te golpea Mira No, no es cierto Ya no me rompes Mi madre carnal No, ya Ya te perdonó Ya se calmó Ya vienes Epsilon Solo Solo era Cuestión de armarla Vente vamos aquí A la parte de arriba Y te va a salir otro perro ¿Quieres o no? Vamos a ver Déjame ir por mis huesos Espera Aquí yo traigo Porque si no hay huesos No hay perro No hay perro Exacto Epsilon Por aquí hay unos cuantos huesos Nada más Deja que los encuentren Ya encontré uno Ah, no, no es cierto No, no es cierto Ah, solo juegas con mis sentimientos No, pues es que vi algo blanco Pero no era el tronco de un árbol De esos de De madera blanca Ya voy para arriba Muy bien Yo estoy buscando un perro ¿Cómo se que te estoy haciendo el favor? Escucho uno Escucha a alguien ladrar ¡Perro! Escucha a alguien ladrar ¡Perro! ¿O son mis perros? Aunque no tienen perros Creo que son mis perros Los que están ladrando Más bien Tú quieres ser ya el monopolio Los perros El monopolio Será mi ejército Pues tú puedes domar A una llama Si quieres Y jugar al llama palusa ¡Llamas a mí! Y no te quemo Llamas a mí Y te quemas Y te achicharras Aquí hay carne de zombie Y perros Pues no, no hay Desgraciadamente para ti Eramos Eramos emperrados Epsilon Sí, sí Y spawnean Más por esta zona No, es un borrego ¿Saben qué? ¿Qué es lo más triste? Que originalmente Esos dos perros Era uno de cada uno Pero como el mío Era hembra Todos hicieron caso A Epsilon Sí, el de Rizzer Era hembra Entonces aunque criáramos Uno con el de Rizzer Todos salían siendo míos Así que Ni modo Oye, pero qué ojete O sea, normalmente los hijos Las madrecitas Pues No lo sé Yo digo que el perrito Debería nacer salvaje ¿No? Para este tipo De situations Ajá O sea, cuando esté chiquito El perrito El primero que le da de comer Se lo queda, ¿no? Dale No, pues no hay perros Rizzer Tendremos que esperar Un día más A ver si vuelven a spawnear Algún día, Rizzer De noche también Creo que spawnean Más de noche Yo creo que spawnean Más por la noche Sí, pero cuando amanece Se ponen contentos Creo Creo Algo hay de eso No me creas mucho Pero Según yo me acuerdo Bueno, algo hay de eso Sigo muchachos Y organizamos Las peleas de perros Aquí siento a mi perrito Y ahora sí Ya llevo el pico De diamond Así que voy bajando Echándome un salmoncito Yomi, yomi Salmón Yomi, yomi Y me voy a echar también Un bacalao Que a Rizzer dice Que no le gusta el bacalao Pues ni más Nunca lo he probado ¿Nunca lo has probado, neta? Que no Que los romeritos Parecen caca Bueno, este Voy a quitar Este Toda la cosecha Que hay aquí De De la zanahoria Y del trigo Y eso Watchense mi sentido De la orientación Es por acá Y luego Aquí justo A la izquierda No, ya me perdí Luego aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Aquí hay un esqueletín Sí, sí ¡Muérale! ¡Muérale! Bueno, desgraciado ¿Por qué te pones tan cerca? Donde no te puedo dar Muérete Tú también Muérete Muérete Bien hecho Bien hecho ¡Chaparro! 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 Oye Ya no es necesario Que te cubras Me acabo de dar cuenta Que ya ni siquiera Es necesario Que te cubras Explótenle Explótenle Señor Creeper Bien, gracias Me quiero explotar ¿Lo vieron? Escucharon Oye Acaban de aparecer No me lo vas a creer Pero acaban de caer Cinco zombies De la nada Y me quieren asesinar ¡Muérale! ¡Qué bueno! Bien Uno con yelmo Digo con armadura de oro Ya me lo suene Me lo sueno Acaba de caer otro Oye Están lloviendo Zombies aquí ¿Qué onda? Bueno Ahora es que puedo Contra todos Puedo contra todos Así que no hay problema Puede que sí, eh Puede que haya un spawner Me acaba de salir Uno chiquito también Puede que sí Haya un spawner De zombies Estaría bien para hacer Una gran gran experiencia Sí Sí, yo creo que sí Porque siguen cayendo Siguen cayendo zombies Como si no hubiese mañana Bueno, yo sigo aquí Haciéndole algo Al agricultor Miuxilo Pues yo sigo aquí buscando Dónde está la mina Que ya no me acuerdo A ver, es por acá ¿Vas a seguir buscando diamantes? No, ya voy por la obsidiana ¿Y por qué no la hiciste Con la lava? Ahí hay mucha Por eso ¿No se le ocurrió? ¿Por qué crees que estoy bajando? No, pero aquí hay lava cerca ¿Dónde? Aquí, por la casa Ahí había mucha Acuérdate ¿Ah, sí? Esta no me daba mucha confianza Así que le voy a soltar acá el agua Voy a soltar acá el agua Bien, tengo 14 Bien, yo ya voy para allá ¿Qué comen los cerdos? Zanahorias nada más Zanahorias, sí Nada más No les vayas a dar otra cosa Porque se empachan Y luego andaban cagando A cada rato Así que Se empachan Creo que los cerdos huelen Y luego que los cerdos huelen Reteonita Sí Oye, pero Si sabías que Si sabías que eso es un, este Un mito Bueno O sea, es una mala fama Que le han dado a los cerdos De que ellos son Cochinos ¿Apestosos? Ajá, y de que son apestosos Y todo eso Pero en realidad Sabes que el cerdo Bueno, según yo Lo vi así en un documental Del Animal Planet Que el cerdo es uno de los animales Más limpios que existen Nada más que obviamente Pues si lo tienes en una granja En la que solamente hay Lodo y todo eso Pues obviamente el puerco Se va a ensuciar y todo Pero en realidad Dicen que el cerdo es Es limpio en sí Y muchas personas Lo tienen de mascota En sus casas Y el animal es muy limpio Incluso aprende como el perro A hacer del baño En cierto lugar Y toda la cosa Y toda la cosa Igual puede ser factible Si un humano vive Entre el lodo Y entre la basura O le da puta Sí, pues eso es normal Ya lo Ya explicaron estos brothers A ver Ahora yo solamente Tengo un problema Rizer Y es ¿Te acuerdas Cómo se craftea La mesa De encantamientos? No, pero yo tengo gole Se necesita un libro Y todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que Primero tenemos que pensar Dónde se tiene que hacer Por lo pronto ya tenemos La obsidiana ¿Una papa? Tengo una papa, Rizer Ah, chinga Como por ¿Te cae? Traigo una papa Uno de los zombies Que maté La debe La debe haber dropeado La debe haber dropeado No, pero es de noche, vato Así que Pues mejor Vamos a Vamos a dejarlo Ya hasta aquí Hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Y ya pues Mientras Buscamos en dónde Ponemos la mesa De encantamientos Buscamos en dónde Vamos a hacer el portal Al nether también Y todo ese show Todo ese show Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Ahorita voy a ir a ver Si ya aparecieron los perros Para que no siga llorando Rizer Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Saca coordinación, Rizer! ¡Sincronización! El Enderman Se está robando Los bloquecitos, men Vamos a romperle en su madre Ya me tiene harto ¿Dónde está? ¿Está listo o qué? Hijo de ¿Dónde se los roba? Dale tú primero, bro Voy a levantar a mis perros Y voy a hacer que se lo suenen ¡Guáchate, guáchate, guáchate! ¡Guáchate! Entre todos Sí lo matamos, mira Entre todos nosotros Sí lo reventamos ¿Estás para allá? Deja, yo me lo reviento Ahí está ¡Ah! ¡Se lo suenan, se lo suenan! ¡Se lo suenan, se lo suenan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ah! Le dio el de la gracia Y sí dio perla, ¿eh? Sí, sí dio perla Casi me tuerce, vato, ¿eh? Por poquito Los perros hicieron todo, ¿eh? Sí Sí, porque yo nada más Lo que hice fue cubrirme con el escudo Quería que ellos lo mataran Es un malo tutorial Sí ¡Vací! Saito